TENIS DE MESA El tesorero de la Federación de TENIS DE MESA de Córdoba, Roberto Rebelli y a Brin Soria, quien fue una de las campeonas del año pasado. Nada más ni nada menos, son nuestros invitados para el día de hoy. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, un placer. Un gusto que hayan venido, chicos. Lo mismo, muchas gracias. Sobre esto que decíamos en la presentación, recreativo sin duda que mucho, o sea, se da en muchas casas que está la famosa mesa de ping-pong, pero de competitivo, ¿cuánto en Córdoba? Bien, es una excelente pregunta y quiero aprovechar para comentar lo que es cierto, en Córdoba, en la provincia, como en general en toda la Argentina, hay muchas mesas de ping-pong, de tenis de mesa en las casas. Y un desafío que tiene la Federación es hacer que esas personas que practican recreativamente en sus quinchos, en su garage, en algún salón con amigos, pasen a lo que es el deporte más formal. Hay bastante actividad competitiva. La Federación en los últimos cuatro a cinco años ha crecido un montón. Se ha prácticamente quintuplicado el número de jugadores. Tenemos alrededor de 150 jugadores en el circuito provincial que compiten habitualmente en nuestros torneos oficiales, tanto de provinciales o liga de equipos. Así que va creciendo, va creciendo un montón. Va creciendo el número de clubes que se afilian a nuestra Federación y que obviamente ayudan a difundir esto ya como un deporte más formal y no solo como algo recreativo que también se puede hacer sin ningún problema. Bueno, a mí me pasa inclusive, para las coberturas que hago en Carlos Paz, a los hoteles a donde voy, buen tras. Y lo primero que te encontrás son entre cuatro y cinco mesas de ping-pong apenitas entras al hotel. Y es increíble la cantidad de chicos, más que nada chicos, chicos, que se van adentrando en esto. ¿No considerás que puede llegar a ser también una buena posibilidad que haciéndolo de manera recreativa, quizás después lo puedan hacer de manera profesional? Hay que empezar conociéndolo, claramente. Por supuesto. Nosotros como Federación tratamos de llegar a esos chicos. Es una materia que siempre estamos tratando de llevar adelante, de invitar, de ahí que con el programa de deporte educativo que lleva adelante la provincia, trabajamos mucho con escuelas. Lo que se hace con esos chicos es en realidad capacitar a profesores que a su vez le dan clases de iniciación a los chicos con juegos muy lejos del deporte formal para poder justamente acercarlos de una manera más divertida, ya que al ser un deporte tan técnico, una vez que uno entra a un club y empieza a practicarlo, se vuelve un poco más complicado quizás aprenderlo. Pero una vez que uno se divierte, se entretiene y lo conoce, es un deporte apasionante que dura para toda la vida. Claro. En el caso tuyo, Abril, ¿cómo fue verse las primeras veces con el tenis de mesa y después agarré y decir, no, voy a competir? ¿Cuánto fue de recreativo en tu vida y cuánto fue de competitivo? Yo empecé desde cero, sin saber que me iba a gustar mucho. Empecé por un tío que fue desde chiquito. Y, bueno, me empecé a enganchar, digo, voy a probar para hacer algo. Y, bueno, empecé a jugar. Un mes dejé porque al principio cuando empiezas y ves que todos juegan bien y vos estás como ahí empezando. Ah, te frustras. Claro, claro. Entonces dejé un mes y mi entrenador me dice que volviera, que podría ir a los Juegos Evitas Nacionales a Mar del Plata a competir. Y, bueno, ahí me entusiasmé y volví a entrenar, clasifiqué, jugué el selectivo y clasifiqué. Así que empecé a viajar ahí todos los años, como me gusta viajar. Entonces seguí entrenando. Nunca más dejé de entrenar. ¿A los cuántos años fue los primeros contactos con la mesa y la paleta? Yo empecé en el 2014, a los 14 años. ¿A los 14 años? A los 14 años. Hace cinco años y medio que estoy jugando, así que... ¿Es más sencillo jugarlo individual, en single sería, o en duplas, en parejas? Porque tenés que tener, en el caso de que jueguen de a dos, tenés que tener como un... Sí, tenés que coordinar porque la regla principal de diferencia que tiene cuando jugás en dobles es que le tiene que pegar sí o sí una vez cada uno, excepto cuando hay un muchacho en silla de ruedas que le puede pegar cualquiera de los dos, pero siempre y cuando no pase de la mitad de la cancha. Pero sí, hace falta tener un compañero, hace falta conocerse, hace falta practicar mucho y el juego es esencialmente distinto. Hay que ser más veloz para moverse, entrar y salir de la mesa. Así que yo creo que puede ser un poco más complejo jugar en dobles que jugar single. Claro, por la coordinación. Sí, yo la experiencia nuestra, a veces jugamos en los clubes cuando entrenamos, dobles contra un single y casi todas las veces ganan que juega solo. Mirá, 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 mirá. Pregunto, ¿jugás ahora recreativo? Digo, un fin de semana hay quincho, hay tenis de mesa, hay una mesa de pimpona, ¿y jugás o no? Sí, sí. Pero es mucha ventaja. A mí me tocó, o sea, yo juego como cualquier ciudadano común, para tomarlo como parámetro. Enfrentarme a un chico que tenía 13 años que competía, pegó un baile, así lo digo como se dice en el barrio. ¿Jugás? Digo, porque es mucha ventaja. Ella jugó, me encontró un ciudadano común y les ganó a todos. Sí, si encuentro una mesa y juego con alguien que no está jugando, sí, pero tampoco es que juego a la manera que compito en los torneos, simplemente para jugar nomás. Con el freno de mano puesto, como se dice. Claro, yo te imagino, ya que lo hayas aclarado, que jugás como un ciudadano mortal, como un mortal común ya quiere decir mucho. Recién escuchaba que hacés hincapié y alusión al tema de este mismo deporte adaptado. ¿Hay mucha gente que se acerca a practicarlo? Hay gente. Nosotros tenemos alrededor de 12 jugadores que están en silla de ruedas, que compiten a nivel nacional e internacional. Está Fernando Eberhard, que es una de las esperanzas que tenemos para los Juegos Olímpicos de Tokio. Está Guillermo Bustamante, está Juliano Valvi, Verónica Blanco, que ha ido a los Panamericanos también, que es una dama, que está en silla de ruedas, ellos son de Río Cuarto. Ha crecido también el deporte adaptado. Hace unos años tomamos la decisión de incluir las categorías, la clase 1 a 5, que son los chicos en silla de ruedas, en nuestros circuitos provinciales. Y eso hizo que se difunda, que crezca. Y bueno, tenemos varios deportistas, tenemos un buen vínculo con la Federación Nacional de Tenis de Mes Adaptado. Así que hemos tenido fechas nacionales, hemos tenido clínicas nacionales. Y este año que viene vamos a tener el torneo argentino de tenis de mesa adaptado acá en la provincia de Córdoba. Así que va a ser un evento muy importante, el más importante de la Argentina, digamos, a nivel nacional, digamos, no internacional, que lo vamos a albergar acá, o en nuestra ciudad o en nuestra provincia, al menos vamos a ver en dónde podemos hacer la sede. En el caso de adultos mayores, no es tan amplia la oferta deportiva, pero tenis de mesa es una posibilidad que tienen. ¿Cómo estamos en esto, en Córdoba? Con adultos mayores se juega mucho socialmente, en diversos lugares, instituciones, que nos nuclean a los adultos. Tienen mesas de tenis de mesa, algunos tienen profesores, se les da clase, se les enseña. Existe el juego evita de adultos mayores, lo que hace que esa gente se interese por jugar. Y es un deporte que al estimular tanto la utilización del cerebro, con lo que es la coordinación ojo-mano, con lo que es la toma de la decisión, hace muy bien para la gente más grande. Es un deporte de por vida, en realidad, que cuando vos lo practicás, tiene muchos de esos beneficios. Así que sí, hay varios jugando, hay varios que practican en los clubes. Tenemos muy buen nivel en las categorías maxis, que yo no lo diferencio por ahí del juego evita, porque son dos cosas distintas. En los maxis tenemos campeones nacionales, en categorías maxis 60, maxis 70. Y en lo que es más social, lo que involucraría el juego evita, también tenemos buenos representantes que suelen salir en los primeros puestos a nivel nacional. Si tuviésemos que recomendarle a los papás por ahí que están pensando en ver a qué deporte mandan a los chicos, ¿por qué recomendaríamos el tenis de mesa, Abril? Yo lo recomendaría porque es un deporte que se puede jugar desde niño hasta adulto mayor, como habla de él. Aparte es muy recreativo, didáctico. Nos ayuda quizás a sacarse un poco ese extremo, viste que los chicos son hiperquinéticos, a sacarse un poco ese... Ayuda muchísimo. Hay a nivel mundial, estudios, hay gente que se dedica a trabajar con chicos marginales, con problemas de conducta en colegios. En la Argentina también pasa. Yo cuando ando por los colegios, que es deporte educativo, muchos profes me dicen, Robert, vos sabés que pusimos una mesa de ping-pong en el recreo y los chicos que se agarran a trompadas no se agarran más a trompadas. Juegan al ping-pong ahora. Todo el tiempo juegan al ping-pong. Entonces ya desde ese punto de vista, aunque sea sin la contención de alguien 100% capacitado para enseñarlo, aunque sea como juego, el tenis de mesa involucra aspectos que hacen que los chicos se entretengan, salgan por ahí de otras cosas, hace que sí, que se apaciven un poquito más, que gasten su energía en eso. Y si además los papás pudieran llevarlo con un profesional, con alguien que se preparó para enseñarles como deportes, pueden establecer una carrera deportiva que, como decía Abril, es para toda la vida. Este es un deporte que no tiene exjugadores. Yo, en mi experiencia de profe, he juntado en los clubes chicos de 8 o 9 años con personas de 70 que andan en el nivel parecido para jugar, que solo pasan la pelota por ahí. Y ustedes lo vieran cómo se divertían, cómo iban punto a punto y es maravilloso. Genial, genial. Bueno, en cuanto a la agenda Abril 2020, ya se acabó el descanso. Hay que enfocarse en las competencias. ¿Qué sigue en tu agenda? ¿Qué torneo vas a disputar? Y en mi agenda, bueno, ahora en febrero, soy en el primer provincial. Yo juego en todos los provinciales porque es por ranking. Juego en la categoría de damas y en cuarta, que hay, por ejemplo, hay distintas categorías. Hay damas, sub-13, adaptados, cuarta, tercera, segunda, primera. Y después, todos los meses hay provinciales y en marzo se viene el nacional que es acá en Córdoba, en Carlos Paz. Y ya en julio hay que prepararse para el nacional argentino que es el más importante para nosotros. Claro, conciliando esa agenda son los torneos más importantes también que se vienen para Córdoba. Exactamente. Nosotros tenemos una agenda de circuito nacional que hay torneos de diversa índole, Challenger Grand Prix, y el torneo argentino que es en mitad de año, en julio, coincidente con las vacaciones de Buenos Aires, por lo general. Y, bueno, esquivando esa fecha del circuito nacional para que nuestros jugadores puedan viajar, hacemos las fechas del circuito provincial que son levemente diferentes. Como mencionaba Abril, nosotros, por no tener tantos jugadores, no dividimos las categorías por edades salvo los menores. Tenemos por nivel de juego con categorías de ascenso que lo hace atractivo para todos y jugamos entre los que más o menos estamos parejos. Así que, bueno, y además tenemos una liga de equipos. Este año va a ser con un formato renovado, por ahí más corto, más atractivo, seguramente, donde se juega en equipos. Jugamos dobles, jugamos singles y, bueno, los equipos de un club versus los equipos del otro y es muy lindo ese tema de juego también. Totalmente. Bueno, el agradecimiento a ambos por visitarnos aquí en nuestra casa y ojalá que sea un gran 2020 para los dos. Bueno, muchísimas gracias por su disposición cuando quieran. Acá estaremos. Gracias, chicos. Un placer. Y, obviamente, hacemos extensivo el agradecimiento a la Confederación de Deportes de la provincia de Córdoba que participa en este segmento de Show Sport Noticias. Nos vamos a la pausa. Y hablamos de mucho básquet. Comenzó el campus de mañana. Juega a Atenas el fin de semana. Está jugando a institutos. Ya le contamos esto en un ratito nada más.